Hola, bienvenidos amigos, amigas, pelones, pelonas, barbones, no barbones. Estamos otra vez en una entrevista, ahora muy emocionados porque estoy con un gran amigo íntimo, el arquitecto Alberto Padilla, uno de los artistas más reconocidos aquí en Los Cabos y que también ha recorrido parte del mundo, en Europa ha tenido algunas exposiciones. Obra pictórica de Alberto Padilla. ¿Qué técnica usas? Actualmente estoy utilizando técnica mixta, que consiste en mezclar aceite con agua, acrílico con óleo. ¿Cómo combinas los colores? La combinación lo decido una vez que tengo la idea según lo que quiera transmitir en esa obra, siempre buscando la armonía para que el color o la falta del mismo no se oponga al tema. Busco explotar la combinación, adaptándolos a lo que deseo expresar. ¿Tiempo de ejecución de cada obra? Para la preparación del lienzo, un aproximado de 36 horas, por los tiempos de secado, y una vez seco, frente al lienzo en blanco, de gran formato, un máximo de 6 horas. ¿Cómo programas tus obras? No sigo una programación, siempre tengo bastidores, en diferentes medidas, y como vayan llegando las ideas, las plasmo. Tardo más tiempo en las ideas que en su ejecución. ¿Cómo las diseñas? No sigo ningún patrón, me lanzo directamente al lienzo. La idea se va materializando según vaya avanzando. Solo en ocasiones me auxilio con modelos, para conseguir perspectivas diferentes. ¿Cómo te gusta montar tus obras? Depende de la técnica que use en la obra. Ejemplo, la acuarela necesita protección con vidrio o acrílico, sobre todo cuando ésta está hecha sobre papel. El óleo no necesita estos cuidados. El enmarcado se lo dejo al cliente. Y bueno, pues iniciamos con esta primera entrevista de un artista plástico de mucho renombre aquí en el municipio de Los Cabos. En esta ocasión nos acompaña y buscamos en nuestra identidad cabeña al artista plástico Alberto Padilla. ¿Originario de dónde eres, Alberto? Bueno, mi nombre es Alberto Padilla Quintero completo. Yo soy originario del Fuerte Sinaloa. Es un pequeño municipio al norte de Sinaloa. Y bueno, ahí es donde nací. Sí. ¿Qué fue lo que más te motivó en el arte para inmiscuirte en ello y decidir de aquí soy y de aquí viviré toda mi vida? Bueno, yo nunca quise, nunca pensé vivir del arte en sí. Yo desde niño me encantaba el dibujo, me encantaba reproducir lo que veía en casa por medio de lápiz, de colores. Y fue mi primero incentivo, o sea, el ver que me rodeaba al de alrededor. Y mi madre también pintaba, mi abuelo también pintaba. No lo hacían comercialmente, pero bueno, yo los veía y eso me incentivó en inicio. Entonces ya estabas rodeado de parte del arte y de alguna forma ya el granito ya estaba sembrado. Sí, yo creo que es hereditario más bien ese sentido de expresarse a través del dibujo o la pintura. Yo sé que has recorrido un camino bastante, bastante largo para llegar a tu técnica, a manejar un estilo único que se nota y que sea apreciado en otros lugares de Europa. ¿Cómo llegas? Sí, mira, profesionalmente yo tengo 30 años trabajando con mi trabajo artístico, valga la redundancia. La primera vez que expuse fue hace 30 años en Guadalajara y la primera vez que salí a exponer mi trabajo fue en la Glorieta Chapalita, ahí en Guadalajara, en una glorieta donde se reúnen los artistas. Y a partir de ahí hubo un desarrollo dentro de mi técnica, de mis conocimientos en cuanto al arte, fui desarrollando mi propia técnica, atravesando por diferentes técnicas. Sí, estudiaste arquitectura. Sí, yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara, soy generación 78, 83 y a la par que yo estaba estudiando mi carrera también tuve maestros particulares de arte, de pintura. Y también estuviste metido en lo que es la escultura, porque también sé que también es escultor. Sí, estos maestros también me enseñaban diferentes técnicas en la pintura y también escultura. Y dentro de ese mundo del arte que es una locura y que de repente nos hace llorar, brincar, hacer berrinche, nace nuestro estilo. Y ¿cómo llegas a formarte en un estilo que obviamente veo sirenas, veo arrequínedo? ¿Cómo llega ese punto preciso? Mira, yo considero que el llegar a tener tu propio estilo requiere mucho tiempo, requiere mucho conocimiento, requiere la práctica de aprender diferentes técnicas, manejarlas, brincarlas, copiar, que uno inicia copiando a otros que tú admiras y de esa manera tú vas adquiriendo los conocimientos para desarrollar lo propio y expresarte de una manera que nada más tú lo puedes hacer, porque es muy personal y ya tienes todas las técnicas, te vas por las que más te gustan y creas lo propio. Lo propio. Así es. Una de las inquietudes que a mí me quedó y que yo recuerdo de varios compañeros cuando estábamos exponiendo, era que cómo lograste salir del país y llegar a esos puntos que muchos sueñan y tú hiciste parte de ello, estuviste allá en algunos países, ¿qué países estuviste? Sí, la cuestión es de que en este trabajo, desde que empecé en una comunidad de artistas en el Jardín del Arte, Chapalita, nos vio la Cámara de Comercio en Guadalajara y nos invitó a que fuéramos a París a exponer en el Centro de Exposiciones en Niza, al sur de Francia. Entonces yo me junté con ellos, como ya era parte del grupo, y fuimos un grupo de artistas y de artesanos a París a exponer nuestro trabajo. Esa fue la primera salida que hice a Europa. Y bueno, yo veía también que en el Jardín del Arte de Chapalita llegaba mucho extranjero a comprar mi trabajo. Y decidí irme a Estados Unidos a buscar la manera de exponer allá, que me vieran a mí con mi trabajo, no que me compraran y vendieran mi trabajo en Estados Unidos. Y fue la manera en que yo decidí irme a vivir a Estados Unidos. Estuve seis años viviendo allá, en Texas. Primero en Harlingen y luego me fui a Houston. Y bueno, estuve allá con un grupo de artistas en una galería que se llamaba Los Artistas de Da Vinci. Eran diez personas, otros artistas también, que manteníamos una galería en Tombow, Texas. Entonces, esa fue la manera también de que yo salí del país. Ir abriendo el país. Ir abriendo el camino para que yo lo que pretendía era que más gente viera mi trabajo. Sí, y me viera a mí, me conozca a mí y tenga una interacción conmigo para poder explicar mi trabajo. Claro, el trabajo tiene que hablar por sí mismo. Así es. Pero a las personas les gusta interactuar con el artista. Sí. Entonces fue la manera que decidí ir a exponer mi trabajo yo. Yo recuerdo, yo siempre solicito y veo una anécdota que te haya golpeado, tanto en familia como decir, ya no quiero saber nada, aviento toda la fregada, pero al ratito dices, aquí estoy el camino y otra vez regreso. ¿Cómo podría ser ese? La cuestión es de que la vida del artista, como tú lo debes de entender y saber también porque lo has experimentado, es difícil. Sí. Y a veces uno se decepciona y se desilusiona y cree que su trabajo no es lo suficientemente del gusto de las personas y si no lo vende uno, se decepciona. Y a veces pasa uno hambre, es porque en realidad así es. Si vives del arte, o sea, no tienes dinero para comer. Si no vendes, entonces entra una forma de que haces una introspección y dices, ¿qué está pasando conmigo? Estoy pintando, no gusta mi trabajo y te decepciona. Entonces, pero pues sigues adelante. Bueno, en mi caso yo he seguido adelante y gracias a ello, lo que tú decías al principio, creas un estilo, yo nunca busqué un estilo, nunca busqué una manera de pintar para que la gente me reconozca, eso se va dando poco a poco, va saliendo poco a poco, emerge solo. Y este, veo, hay una gran diferencia indudablemente con otras familias de artistas plásticos. En tu caso, tu hija, pues, una gran artista, también arquitecta, yo veo a tu mujer con todo ese respaldo también, aunque de repente, pues, también no quieres saber nada, me imagino, de arte, pero... Sí, es importante el apoyo de la familia para que tú continúes en tu trabajo. No nada más en el aspecto moral, sino también en el económico, porque nosotros como artistas a veces nos va muy bien y a veces no tenemos nada. Sí, sí, bueno, pues aquí la gran ventaja de tu esposa es, este, tiene la economía bien marcada como contadora. Sí, ella tiene su carrera. Y eso ayuda muchísimo a los gastos también y controlar... Es un equilibrio de partes. Sí, 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 así es. Entonces, mi querido Alberto, ¿cómo una de las obras que te haya marcado y que de repente dices, la quiero ver colgada porque fue lo que llegué como éxtasis? Yo sé que cada obra uno lo hace con ese éxtasis y de repente dices, no, le faltó algo y quiero seguirle pintando. Pero, ¿cuál obra dirías tú que todavía la quieres ver, que obviamente ya no la tienes, que alguien la compró y la tiene celoso y dices, ay? Sí, mira, no es una obra que yo haya sentido que haya logrado algo magnífico, sino porque es una obra que tiene mucho sentido para mí. Fue la primera obra que saqué a la venta. Yo nunca pensé vender mi trabajo. Amaba mi trabajo, siempre lo he amado, pero nunca pensé venderlo. Y cuando hubo la necesidad de que yo saliera a vender mis piezas porque se vino abajo lo que es arquitectura, como soy arquitecto, saqué una obra a la venta que era el regalo que yo le había dado a mi esposa. Este, y se vendió inmediatamente. Entonces, esa es la obra que te puedo decir me gustaría tenerla. Tenerla. Pero, de ahí en más, no. Y no te digo por la calidad artística del trabajo, sino por el sentido sentimental, el aspecto sentimental que tiene esa pieza. Ah, ok. Y es algo bastante fuerte porque... Así es. Que tuve que deshacerme de ella por necesidad. Pero bueno, ante todo fue por la misma familia. Por supuesto. Y eso pues hay que apreciarlo, ¿no? Claro. Yo te conozco, hemos expuesto juntos y de repente, un día te lo comenté, varios colegas me decían, oye, tu obra está muy bonita, es especial y que no sé qué. Y de repente veo a un tipo ahí con unas super obras y dije yo, ojalá no lo pongan junto a mí porque me va a aplastar. Y sí, me lo pusieron en frente y me dio un celo bonito porque me da gusto haber aprendido muchas cosas de ti y compartir esa sencillez que independientemente grandeza, lo sé que lo tienes como gran artista que ya eres, pero la sencillez no la has perdido y es algo muy difícil para los artistas plásticos porque normalmente están con el ego arriba y su obra abajo. Romper ese cristal... Yo nunca lo he tenido eso. Sí, 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 yo lo sé, por eso lo digo, es algo que vale la pena mencionarlo con Alberto Padilla porque sí lo reconozco y yo sé que muchos, muchos artistas plásticos lo reconoce. Es que gracias por la apreciación que tienes hacia mí, pero es que el dar para mí es recibir, el enseñar también mi técnica, lo que yo sé hacer, lo que pueda ayudar, eso a mí me me satisface más que cualquier otra cosa. ¿Qué consejo le darías a los nuevos artistas para que no se aplasten? Que tengan paciencia, que no se desesperen, yo la he tenido y bueno, a veces me he desesperado, pero es normal, es normal, es normal que no vendas, es normal que no le guste a todos tu trabajo, sigue con tu forma de seguir expresándote a través de la pintura, del dibujo, que continúen. Y formarás un criterio y en su momento se darán cuenta, ¿no? Por supuesto, y te van a identificar por tu trabajo. Sí. Ese es el estilo al que hablamos. Tenemos un punto en común y eso lo llevo aquí adentro, ¿no? Una parte de mí que como artista, como arquitecto también, yo construí el proyecto, que un día te presentases conmigo y dijimos, mira, este es mi sueño y yo vi a... Nuestra hija. ¿Qué? Sí. Sí, sí. La hija que parimos. Así es, nuestra hija que parimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y que se me costó mucho trabajo, de repente dice, ay, pues sí quiero ser parte de ello, me emocioné muchísimo también y aquí la tenemos atrás de nosotros. Sí, estamos ahí. En donde lloramos, brincamos. Así es. Corregiamos y bueno, este, pues... Estamos hablando de mi casa, que es tu casa. Sí, gracias. Y que, bueno, fue un sueño para mí y que me hayas ayudado a realizarlo. Bueno, no pude haber encontrado nadie mejor. Sí, ¿cómo concibimos, cómo, cómo, en tu recuerdo, cómo fuimos conjuntando? Porque eso es algo muy importante en esta nueva era, entender que no, no somos, estodólogos, que tenemos que lograr hacer un conjunto para llegar a ser algo grande también. Cada quien apoya con lo mejor que sabe y con lo mejor que puede. Así es. ¿Cómo crees tú que se pudo dar esa conjunción? Porque ese es el equilibrio también. O sea, yo puse algo y tú pusiste algo y se logró lo que pretendíamos. El objetivo llegó a nacer, ¿verdad? Así es. Es que hermoso, yo estoy, yo me emocioné muchísimo y de repente, pues, queríamos tirar la toalla cuando aquellos problemas de balaceras aquí en el municipio, pero... Sí, con la gente, o sea, que teníamos que transportarse ellos y peligrando todo. Peligrando todo, así es. Este es un sueño y, bueno, los sueños, no perdamos ese punto de soñar. Así es. Sí, este, nunca quites el pie, probablemente, como decía mi padre, dentro de tu sueño, aunque otros te digan, hazte un lado porque voy con el mío. No, 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 yo creo que aquí estamos en ese conjunto. Sí, claro, en el aspecto creativo, o sea, no se termina. No, nunca se termina. Y de aprender tampoco. Así es. Pues, bueno, amigos, ¿alguna otra cosa, mi querido Alberto, que quieras comunicarme? No, pues, para mí fue un gusto, es un gusto tenerte aquí en tu casa, en tu hija. Sí, sí, nuestra hija, sí. Me encanta platicar contigo, amigo. Sí. Yo quiero presumir algo que de repente mucha gente me dice, oye, ¿dónde compras el casco y dónde lo venden? Pues, este casco me lo hizo mi querido amigo Alberto Padilla. Sí. Y no dejo que lo toque nadie. Lo tengo en cristal allá en casa. Él me lo pintó, él hizo todo esto aquí, y obviamente es una joya para mí. Pues, mis queridos pelones greñudas, esperemos que hayan estado contentos. Y cualquier otra pregunta, pues, con gusto paso al contacto también para sus obras. Vale la pena tenerlo. Y, pues, bien, estaremos en contacto en algún otro video, algún otro reportaje, porque esto apenas empieza. Bienvenido a Los Cabos. Y Los Cabos tiene mucho, mucho más que dar que solamente Pachanga. Hay grandes artistas, hay grandes seres humanos, hay grandes personajes aquí, en el municipio de Los Cabos. Muchas gracias. 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 Gracias.